Los magistrados de Corrientes con diversos actos festejaron su día. Una cena de gala realizada en el Club Regatas Corrientes fue uno de esos eventos y nosotros lo compartimos con ustedes. Estamos aquí en el Club de Regatas, celebrando los 35 años del Colegio de Magistrados, en nuestra cena anual, donde estamos hoy celebrando, además del Día de Magistrados y la Función Judicial, los 35 años de nuestro colegio. Bueno, es un orgullo para nosotros que los asociados nos acompañen en esta fiesta. Hicimos una serie de celebraciones durante todo el mes prácticamente, ya que el 15 de septiembre es el Día del Magistrado y la Función Judicial y comenzamos con los festejos ya desde el principio del mes de septiembre. Un colegio que tiene mucho para contar, por cierto. Sí, sí, el colegio tuvo su creación en el año 80 y ya han pasado varias gestiones a lo largo de estos años. Hemos ido creciendo, comenzó con una idea, con un grupo de unos pocos jueces que se sintieron motivados para mejorar el servicio de justicia y tratar de propender a la capacitación, etc. Entonces, bueno, y hoy somos un colegio de casi 500 asociados en toda la provincia que nuclea todos los estamentos judiciales, no solo a los magistrados, sino también a los funcionarios del Ministerio Público y, por supuesto, a los secretarios. Así que, bueno, espero que hoy pasen todos muy contentos porque hoy es el Día de la Fiesta. Bueno, uno sí mira estos 35 años, mira por el espejo retrovisor, seguramente hay mucho de eso, de ese video y mucho para celebrar. Pero también hay proyectos por delante, se sueñan por cumplir, seguramente. Sí, la verdad que nosotros estamos trabajando para que los jóvenes puedan, con estas nuevas improntas que les había comentado Luz, que acercarnos más a la sociedad. Esa es una de las propuestas que nos hicimos con la doctora Máferrera, porque hemos escuchado a los presidentes en su, digamos, en su alocución que hacían, y estaban realmente emocionados en ver tanta juventud, animada, trabajando y conectándonos con la juventud. Y no podían creer que teníamos un compromiso tan grande, no solo con la sociedad, sino también con los asociados. El crecimiento que tuvo el Colegio de Magistrados en estos últimos 8 o 10 años, es muchísimo más que de los otros años, pero porque nos hemos propuesto eso. Abrir puertas por sobre todas las cosas, ese compromiso permanente, y acercarse mucho más entonces a la sociedad. Exactamente, acercarnos a la sociedad, porque estamos convencidos de que trabajamos para la gente. Entonces, qué mejor que acercarnos a ellos. Justo lo que comentaba recién el doctor Duarte, también organizamos unas jornadas de reflexión, en este caso sobre temas que son candentes en la sociedad, el tema de violencia y el tema de la inseguridad. Así que esas jornadas van a continuar también durante el mes de octubre. Lo que se fue al Colegio es la iniciativa de los asociados. Eso es fundamental para nosotros, y la verdad que me encuentro con luz, nos encontramos tan motivados por el apoyo que tenemos de los asociados. Por lo pronto es una noche para celebrar, se celebra aquí, se celebra en toda la provincia. Así es, han venido asociados de toda la provincia a compartir con nosotros la cena del día de hoy. ¡Suscríbete al canal!